y buenas tardes señoras hoy seguimos con nuestro trapeado así que vamos a seguir trapeando ya termine el trapeado de la olla arrocera que era 80 por 80 ya entonces aquí ya lo acabé por el revés y se volvió chiquito de lo grande que era como les dije ustedes quieren se quedan con este punto o yo lo voy a cambiar a otro punto así que no se preocupe la cosa es que trabajemos ya tenemos el punto acá entonces ahora terminen por favor luego nos toca ahora hacer el rapeado de la licuadora ya ustedes ya saben que las medidas son 70 por 70 tenemos que hacer el rayado igualito que hemos trabajado el mismo procedimiento que hemos hecho con este y con microondas el mismo procedimiento el mismo punto y luego armamos también el rapeado de las alitas de la gallinita que son 30 por 30 o si no le ponen 35 por 35 para que les sobre un poquito y no mejor es que les sobre que les falta así que vamos a seguir trabajando cualquier cosa por favor comunica ya saben que yo estoy trabajando con un cuadradito de 4 por 3 por 3 3 por 3 y dejando un cuadradito para la costura siempre dejando un cuadradito aquí como yo he dejado aquí ven ustedes he dejado este cuadradito que va a sacar la costura y aquí ya voy a armar los pliegues no listo de esta forma vamos a armar los pliegues vamos a irlo a andar después y entonces para eso nos sirve acá tengo acá y bueno este de acá está más grande porque aquí está el orillo está la tela mi hija se conoce y listo tiene huecos entonces no se olviden yo estoy trabajando con tres partes y ustedes elijen si quieren trabajar quieren hacerlo rápido pueden hacer cuatro por cuatro o si no la regla de 60 centímetros lo colocan y rayan y rayan y así les recuerdo cuando ustedes rayen y se les mueve la tela no se echen cuerpo y todo ustedes tienen que estar así no tienen que echarse ni apoyarse en la tela porque la tela cuando ustedes se apoyan se jala se mueve y si se mueve la tela sus cuadraditos van a salir mal sumamente mal o sea por eso ustedes tienen que estar como yo he colocado ustedes han visto como yo no me echo la tela yo coloco mi regla y empiezo a rayar de esta forma así listo no me echo la tela yo tengo que estar sin apoyarla y con cuidadito hay que mover la regla y así vamos a tener unos cuadrados uniformes porque esta tela es muy movediza así que debemos tener cuidado de eso listo señores entonces vamos a rayar ahora para la licuadora que es 70 por 70 mismo procedimiento que la olla rosera listo aquí nos quedamos gracias también